Un brujo haitiano ha lanzado una advertencia y un maleficio contra Nicolás Maduro, advirtiendo que en 11 días su vida terminará si no renuncia al poder. Yo soy Jorge Santana, bienvenidos a un nuevo video, y hoy hablaremos de esto que está circulando en internet sobre la supuesta maldición hacia Nicolás Maduro. ¿Cómo están? Espero que estén bien, nos encontramos en un nuevo video, y en esta ocasión voy a tomar un tema un tanto sensible, que la verdad yo personalmente evito tocar temas de política, independientemente del país que sea, pero en esta ocasión, tras la situación que está ocurriendo en Venezuela, y pues tras esta profecía que está diciéndose estos rumores sobre el destino de Nicolás Maduro, es que he decidido tomar este tema. Antes de comenzar, me gustaría aclarar a cualquier persona de Venezuela que me está viendo, que voy a intentar tomar esto con el mayor respeto, que independientemente de esta cuestión sobre el brujo y lo que pueda suceder o no, espero la libertad de Venezuela y que todo tenga un fin mucho más favorable de lo que actualmente es. Iniciemos pues contextualizando un poco de dónde es que surge toda esta cuestión de este brujo. Si nosotros recordamos, el pasado 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela, las cuales pues dieron como ganador a Nicolás Maduro como presidente otra vez electo, y esto pues ha llevado a un descontento por parte de la mayoría de la población, ya que evidentemente todo esto fue debido al fraude. A partir de aquí pues hay varias personas de otros países que no reconocen a Nicolás Maduro como el presidente, y en su lugar pues reconocen como ganador al candidato Edmundo González, quien pues aparentemente fue el que obtuvo la mayoría de los votos. A partir de aquí pues se ha llevado una situación completamente horrible y horrenda en el país de Venezuela, y por eso un brujo haitiano que vive en República Dominicana se tomó la libertad de llevar a cabo un maleficio o un hechizo para liberar al pueblo de Venezuela. Este brujo haitiano que se hace llamar Cholo hizo una escalofriante declaración sobre el futuro de Nicolás Maduro, y cito, en 11 días si Nicolás Maduro no sale, quien lo va a sacar está ahí mismo al lado de él, uno de los de seguridad. En 11 días si no quiere entregar a la buena, uno de los de seguridad lo va a... Y ese va a ser el demonio que nosotros le vamos a enviar, que el Cholo le va a enviar desde República Dominicana. Advirte él en una entrevista que podemos ver en cualquier red social, ¿no? Que de hecho les voy a dejar un fragmento. En 11 días si Nicolás Maduro no sale, quien lo va a matar está ahí mismo en el lado de él. ¿Ya ese demonio está allá? Sí, eso está en el lado de él, en uno de los seguridades está. En 11 días si no quiere entregar a la buena, uno de los de seguridad lo va a matar. Y ese va a ser el demonio que nosotros le vamos a enviar, que el Cholo le va a enviar desde República Dominicana. O sea, la gente que anota la fecha. Sí. Para que después no aparezca otro brujo por ahí. Sí, que no aparezca otro brujo que le sí. ¿Quién lo va a matar? Está ahí en el lado de él si él no entregue el poder a la buena. O sea, que literal no eres tú, sino el espíritu que tú vas a invocar. Sí, ya está en el ADE, uno de los seguridades. Este ritual consistía en que, bueno, tenía que realizar un trabajo, que lo hizo durante la medianoche del 2 de agosto, 1 de agosto aproximadamente, y lo hizo en el cementerio de República Dominicana con la finalidad de, como ya mencioné, ayudar al pueblo venezolano con quien asegura tiene ese compromiso. Según menciona, este mensaje será enviado por un demonio conocido como el varón del cementerio desde República Dominicana y llegará el mensaje al varón del cementerio de Venezuela, quien lo va a ayudar a lograr eso que él quiere. Nosotros podemos ver aquí en esta imagen que parte del ritual corresponde a una imagen de Maduro pegada en una tumba con una vela encendida sobre una cruz, y este brujo pues asegura que no hay manera de que el político se libre de este hechizo que le enviaron. Comienza aquí todo un revuelo en redes sociales, en internet, en cuentas como TikTok, donde pues la gente comienza a cuestionar si realmente es posible que un trabajo de esa manera tenga su cometido. Ya se cumplieron algunos días, faltan otros cuatro aproximadamente, el domingo 11 de agosto sería el día en el que se lleve a cabo pues la realización de este hechizo. Si Nicolás Maduro no deja el poder en Venezuela, hay quienes afirman que pues bueno, no hay como una evidencia factible, ¿no? No hay como una prueba que realmente esto pueda funcionar, pero pues hay otros que esperan que sí sea posible que de esa forma se libre Venezuela y pueda ser pues el país próspero que era hace ya algunas décadas. La verdad es que, bueno, quizá ustedes se estén preguntando qué importancia o qué relación tiene todos estos temas de brujería con la política, o en este caso con Venezuela, pues hay que recordar que hace algunos años al presidente Hugo Chávez también se le relacionó con los temas de brujería, y él desde joven cuando se acercó a que le leyeran las cartas, pues le vaticinaron varias de las cosas que se cumplieron. Según en una entrevista más reciente, este brujo dice que un conocido de Maduro lo contactó para pedirle que por favor quite esa maldición para que se eche para atrás, y pues este brujo asegura que no lo va a hacer, que él continúa con este trabajo, y va a continuar con este trabajo para de esta manera librar al pueblo. Un mensaje de Nicolás Maduro que ellos quieren negociar conmigo para yo quitar el trabajo porque él tiene un brujo africano. Un brujo africano. Entonces cuando tú dices que encontraste un mensaje mientras tú estabas orando en tus rituales, ¿cómo así? ¿Cómo? Explícamelo bien. Eso es algo espiritualmente. Él tiene un brujo africano allá en el mismo palacio donde él está, que él lo contrató ahora, porque ahora mismo, después que él vio el video de nosotros... ¿Está sintiendo presión? Sí, está siendo depresión. No puede ni dormir. No puede nada. No tiene confianza ni a su esposa, ni a su hijo. No tiene confianza. Actualmente, cambió uno cuanto de su seguridad. Independientemente de cuestiones como los rituales o la brujería, yo espero la libertad de Venezuela. Espero que lo mejor, el mejor de los escenarios, pase para nuestros compatriotas venezolanos, para que pronto puedan volver a ser libres, puedan volver a tener soberanía en su país. La verdad, desde a México, desde acá yo apoyo al pueblo de Venezuela. Esperemos la mejor de las resoluciones. Y pues también estaremos aquí al pendiente de lo que suceda con Nicolás Maduro en los próximos días, sobre todo el domingo 11 de agosto. Y en caso de que esta historia continúe, pues yo les estaría trayendo un próximo video hablando de este tema. Me gustaría leer en los comentarios qué es lo que opinas sobre todo esto. Si tú crees en un trabajo como este, si crees en los rituales, en la brujería, pues déjamelo ahí en los comentarios y con gusto te voy a estar leyendo y respondiendo. Y también si te gustaría que hiciera un video hablando sobre las brujas de Chávez, también pídemelo en los comentarios y tocaré este tema. Si este video te gustó, te pido por favor que le des like, lo compartas y te suscribas. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima. Que ya mi trabajo está bueno, Nicolás Maduro está muerto. Se lo digo yo, todavía mira, le faltan seis días de los 11. Yo le di 11 días a Nicolás Maduro.